¡Hey my friend! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Creo que tenía muchísimo tiempo de no hacer este intro y créanme que me hace mucha ilusión poder decirlo de nuevo. Es un video un tanto relax. Es un video un tanto relax porque quiero contarles un poquito de por qué no he estado subiendo videos. De verdad, de verdad de todo corazón lo siento por no estar subiendo videos porque muchas personas me han preguntado, ¡Hey tu blog! ¿Y tus videos? Y yo, ¡Hey! No sé. Así que aquí estoy dándoles las explicaciones de por qué. Quiero decirles que fue por... ¡Huevón! Bueno, pero les voy a contar qué fue lo que pasó. No sé si ustedes recuerdan allá por diciembre que yo quería dejar de ser feliz y me comprometí. Son bromas, son bromas. No, realmente lo que pasó fue eso. O sea, el ser comprometido conlleva una muy grande responsabilidad. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Que uno no sabe qué va a tomar cuando toma este paso. Créanme que el hacer un compromiso no solamente es decir, ¡Ay! ¿Quieres ser mi esposa? Y ella, ¡Ay sí! No, no es solo eso. Lleva mucho, mucho, mucho de trasfondo. Les explico un poco. Para que una pareja pueda estar tranquila, necesita una casa. Para que pueda vivir feliz, necesita cosas en su casa. Entonces... ¡Y mucho dinero! Así que voy a vender droga. Me encanta la naturaleza. No me gusta la droga. ¿Te quedó claro? Son bromas. No, pero ya, ya en serio. En todo este tiempo le he intentado dedicar al 100% todo lo que he podido a mi relación. Porque no quiere decir que estemos mal, no nos vamos a divorciar si ni siquiera nos hemos casado, pues. Sino que me refiero a que hemos estado buscando casa, buscando dónde casarnos, buscando a quién nos va a casar. Preparando todo para la boda. Que el tema de la boda, de las damas de honor, de los padrinos. Todo, todo, todo. Y créanme que lleva muchísimo tiempo. No es tan fácil como uno piensa. Dice, ¡Ay! Solo me voy a casar. Y ya estuvo. Un vestido y un traje y ya. ¡No! ¡Nada que ver! Estamos muy equivocados al pensar eso. Y digo, estamos porque yo era el primero. Así que... Todo este tiempo he estado dedicándole a eso. Créanme que ha sido muy difícil. Hasta estoy sudando de lo nervioso que estoy por esa fecha. Pero... Sé que todo se va a ir dando conforme pase el tiempo. Hay que vivir un día a la vez. Esa es mi manera de pensar. Mi esposa... Bueno, mi futura esposa no está de acuerdo, pero... Así es. O sea, ¿Por qué me voy a preocupar por lo de mañana si ni siquiera he vivido lo de ahora? Así que... Y sé que muchos puede que estén diciendo, ¡Cómo vas a creer! ¡Tienes que hacer un plan! ¡Ayuda! ¡Mentira! Bueno, así que básicamente es por eso. Porque nos hemos dedicado mucho tiempo a preparar todo. Casi todo está listo. Y bueno, digo casi porque ni siquiera tenemos casa todavía. Y créanme que es muy difícil encontrar un lugar donde vivir, acá en El Salvador. No es por hablar mal del país, pero... La gente está loca con los precios que le ponen las casas. La gente está loca. De verdad. De hecho, hace poco, si encuentro la imagen, la voy a poner. Vi la comparación. Cuánto valía un apartamento en Miami con vista al mar a un apartamento en una de las ciudades... Municipios más famosos aquí en el país. Y créanme que... Es absurdo. En Miami valía como 2.500, si no me equivoco. El mensual es el apartamento. Y aquí 3.500. ¡Imagínense! ¡Imagínense! Están locos, de verdad. ¿Cómo cuesta encontrar un lugar para poder residir aquí? Y obviamente no soy multimillonario. O sea, YouTube todavía ni siquiera me está pagando, pues. Así que no puedo decir como el Rubius, o Vegeta77, o AuronPlay, diciendo... ¡Ah! Deme dos casas, por favor. No, no me puedo dar esos lujos todavía. ¡Ayuda! ¡Suscríbanse! Así que... ¡Uy! Ya se quiere ir la gente. Así que básicamente es por eso. Pero aquí estamos de regreso. Este video es para eso. Para informarles de que ya estoy de regreso. Voy a seguir subiendo videos constantemente. Quizás todas las semanas, o... Bueno, tengo muchos videos que no subí durante este tiempo. Y quedaron ahí guardados. Así que voy a sacar los videos del archivo y se los voy a estar subiendo entre semana. Para que puedan ver un poquito de lo que ha pasado. Si me ven más seco, lo siento. Ahorita estoy ya más rellenito. Pero de eso se trata. Pues, o sea... Hay que vivir la vida como caiga. Hakuna Matata, acuérdense. Son bromas. No, pero sí, les voy a estar subiendo videos de los anteriores que han quedado ahí. Y nuevo, ya tengo ideas para muchos videos más. Y gracias a todos los que ya me han estado escribiendo en este tiempo de que no he subido videos. He visto muchos comentarios sugiriéndome cosas. Así que les invito a todos que aquí abajo en los comentarios coloquen que nuevas ideas tienen para que yo las haga. Y podamos hacer más videos. Ya tengo unas cuantas pensadas. Van a estar muy interesantes. Alerta de spoiler dulce. Así que prepárense que va a estar muy bueno. Así que nos vemos en la próxima. Recuerden suscribirse al canal. Díganle a sus amigos de que este gordo ya está de regreso. Y... Todo blue.